¡Escúchame muy bien! Tu mamita está conmigo. Está bajo mi poder. Y quien te dijo eso, tenga. Tú sabes que es verdad. Ángel, ¿cómo me vas a obligar? ¿Cómo me vas a obligar a firmarte esa sesión? ¿Cómo? ¿Cómo te voy a obligar? ¿Cómo te voy a obligar? Escúchame muy bien. Escúchame muy bien. Mamacita. Tú a mí me vas a firmar esos papeles. Sí, sí, y sí me los vas a firmar. Porque si no me los firmas, te voy a despellear, mamacita. Soledad, esto es una locura. Perdone, señora, pero esto es algo muy serio. No podemos comprometerla. Para nadie es más serio que para mí. Porque se trata de la vida de mi propia hija. Mi amor, entiende. Es muy peligroso. ¿Y tú crees que a mí me importa más el peligro que yo pueda correr que la vida de Lola? ¿Qué? Su presencia aquí no tiene sentido, señora. Más bien va a ser un estorbo para ayudar a su hija. Yo no voy a ser ningún estorbo. Y sí puedo ayudar, y mucho. Conozco muy bien el lugar donde la tiene. Yo estuve mucho tiempo secuestrada en ese lugar, Contiberio. Y ahí mismo es donde Ángel tiene a mi hija. ¿Tú crees que pueda reconocer el lugar? Estoy segura que sí. Muy segura. Bueno, comisario, pues... Si ella puede reconocer el lugar... ...pues que vaya. Si les parece, yo... ...me puedo quedar a cuidar a Soledad... ...y en lo que ustedes van a investigar. No le va a pasar nada conmigo. ¿Qué? No te separes de Soledad, Camila. Me respondes con tu vida. Gracias, comisario. Gracias. Debe matar a la zorra de tu madre. ¡A mí me la respetas, imbécil! ¡A mí me la respetas, imbécil! ¿Por qué miras a la ventana? ¿Qué te importa, Ángel? ¿Qué te importa? Te voy a matar, desgraciado. Te voy a matar. ¿Qué mirabas en la ventana? No había nadie. ¿A quién esperaba ver? ¿A la idiotica? ¿Andrecito Suárez? Pues no, no estaba. Y ya mismo voy a llamar... ...a un hombre para que se pare ahí... ...las 24 horas del día. Escúchame muy bien. Si Andrés... ...viene por aquí... ...te lo traigo... ...y lo mato delante de ti. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!